Nospa 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 Lospa Lospa Me llaman mis amigos Que solo son testigos De mi liviano amor Loca que sabe lo que siento Ni que remordimiento Se oculta en mi interior Allá muy lejos, muy lejos Donde el sol cae cada día Un tranquilo garabía Y en el hogar unos viejos La vida su encanto era Una muchacha que huyó Sin decirles dónde fuera Y esa muchacha soy yo Y ya no existe más la casa Y ya no existen más los viejos Y una muchacha muy lejos Sufriendo la vida pasa Y al caer todos los días En aquella tierra el sol Caen con él mis alegrías Y muere mi corazón Loca me llaman mis amigos Que solo son testigos De mi liviano amor Yo tengo con alegría Que disfrazar mi tristeza Y que hacer de mi cabeza Y que hacer de mi cabeza Las pesadillas huir Yo tengo que ahogar en copas La pena que me devora Cuando mi corazón llora Cuando mi corazón llora Cuando mi corazón llora Mis labios de ruido Ya no existe más la casa Ya no existen más los viejos Y una muchacha muy lejos Sufriendo la vida pasa Y al caer todos los días En aquella tierra el sol Caen con él mis alegrías Y muere mi corazón ¡Gracias!